Música ¡Yo! ¡A la clave tamis! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Jueves! ¡Vamos a hacer! Estamos aquí en una supermación porque vamos a celebrar que Arantxa tiene ¡1 millón de suscriptores! ¡Música ¡Gracias! Chicos, ¡muchas gracias por el millón! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a darle una sorpresa a Arantxa! Bueno, ¡toma Arantxa! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Un osito súper bonito! ¡Mirad, chicos! ¡Ella es Arantxa de los Juguetes de Arantxa! ¡Hola! ¡Arantxa por su canal! ¡Y mirad lo que se va a hacer! ¡A ver! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ole, ole, ole! ¡Gracias! 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 Ahora voy a bailar un musicali con... ¿Dónde está? ¡Ven aquí! ¡Gemón! Y encima tiene morro porque tiene pelo largo, que se saca y lo... ¡Gemón! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!